Este es Democracy Now! en español. Soy Juan González. Hoy recordamos el novelista colombiano Gabriel García Márquez. Él murió el jueves a la edad de 87 años. Es ampliamente considerado como uno de los más grandes escritores del siglo. Su obra maestra, 100 años de soledad, prendió más de 50 millones de copias en 25 idiomas. Para hablar más sobre Gabriel García Márquez, conversamos con Isabel Allende, la escritora, best seller chilena. Isabel, ¿nos puede su reacción a la noticia de que García Márquez ha muerto? Bueno, ayer venía en un taxi cuando oí la noticia y me pegó como si se hubiera muerto un familiar. Porque, aunque no soy amiga de García Márquez, lo conocí apenas al pasar. Sus libros me han acompañado, los he leído todos. Yo creo que cada palabra que ha escrito, la he leído. Y tengo que admitir que mi aventura en la escritura se la debo a él. Él me dio la libertad, el impulso de contar lo que para mí era familiar. Mi país, mi gente, mi familia, todos de Macondo, todos iguales a los personajes de él. ¿Y su importancia para la literatura en América Latina y a través del mundo? Es el pilar de la literatura del boom. Hubo un coro de más de 25 grandes escritores que pertenecieron al boom. Pero la figura más destacada es García Márquez. Un escritor adorado por la crítica y por el público. Lo leía todo el mundo. Cualquier cosa que publicara se traducía y se leía en todas partes del mundo. Un escritor que, junto con ser de un extraordinario talento, era un escritor popular. ¿Y cuéntanos de la primera vez que usted leyó a Cien Años de Soledad y el impacto que ese libro tuvo en su vida? Cien Años de Soledad se publicó, me parece que en el año 67. Yo había dado a luz a mi hijo Nicolás y había empezado a trabajar como periodista. Volví a trabajar. Y un año más tarde, o unos meses más tarde, cayó en mis manos Cien Años de Soledad. No pude ir a trabajar, no pude ir a ninguna parte. Me encerré a leer ese libro y hasta que no lo terminé, no pude moverme. Porque estaba completamente cautivada, metida en ese mundo, en ese lenguaje abundante, en esa imaginería extraordinaria que me recordaba tanto mi propia vida. Porque yo también me crié en la casa de mis abuelos con una abuela mágica que hacía espiritismo en una mesa que se movía por la casa. Todo lo que García Márquez contaba, me era familiar. Era mío también. Y García Márquez sufrió por muchos años por ser un hombre de la izquierda latinoamericana y tuvo muchas peleas con el otro gran escritor, Vargas Llosa, por sus políticas. Háblanos un poco de cómo se desarrolló la política de García Márquez y si él era parte de este gran grupo de escritores de América Latina que eran de la izquierda. Yo creo que sí. Yo creo que su primer contacto con la política se la dio su abuelo. Las historias que el abuelo le contaba de la guerra civil y de las cosas que habían sucedido. Fue siempre un hombre de izquierda, periodista de izquierda y después escritor de izquierda. Amigo de Cuba, amigo de Fidel Castro. Y en aquella época, al principio de los años 60, los años 70, había el sueño del socialismo en América Latina. Un continente, como tú bien sabes, destrozado por la desigualdad, la injusticia, la explotación, la pobreza, las dictaduras. García Márquez naturalmente sentía que este sueño socialista podía ser una realidad que cambiara América Latina. Lo pensaban todos los intelectuales de aquella época. Fue más tarde que vino esa desilusión con la izquierda y con el socialismo. Fue muy atacado por eso en sus países, pero querido por todos los intelectuales del mundo. Aquí en Estados Unidos no lo admitieron al país por muchos años hasta que vino el presidente Clinton. Bueno, eso te dice algo, ¿no? Y si puede, ¿nos puede leer un poco de las palabras especialmente de 100 años de soledad? Te puedo leer el comienzo de 100 años de soledad en español. A mí este párrafo casi me lo sé de memoria. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas, de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Bueno, gracias Isabel Allende, recordando el legado de Gabriel García Márquez. ¡Gracias!